Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Daniel y hoy vamos a hacer una review de este pedazo GPS Tracker, el GF07. ¿Qué me atrevería a decir? Que seguramente sea el GPS Tracker Low Cost del mercado. Por un precio que ronda los 7€ en Aliexpress, abajo en la descripción os dejo el enlace para los interesados, pues me atrevería a decir lo que os he dicho, que seguramente sea el más barato del mercado. Y bueno, vamos a hacer una review de qué es capaz de hacer y los comandos de configuración. Y nos encontramos con un extenso manual de usuario que viene en chino e inglés. Además incorpora un cable de alimentación con conexión micro USB. Y por fin, nuestro GPS Tracker, con unas dimensiones de 25 x 40 x 15 mm y un peso de 18 gramos. Lo que viene siendo un GPS Tracker en miniatura. El dispositivo tiene un micrófono en la parte superior, el cual nos servirá para captar todo lo que ocurra a su alrededor y poder escucharlo en nuestro móvil. Además, dispone de un enganche para poder colgarlo bien en una maleta, en el cuello de nuestra mascota o donde consideremos oportuno. Y como hemos visto antes, tenemos una conexión micro USB para conectar nuestro cable de alimentación y así cargarlo. Que nos llevará apenas una hora de carga para ofrecernos hasta 12 días de autonomía. En la parte inferior del GPS podemos encontrar dos superimanes de neodymio con una gran fuerza de atracción. Que nos permitirá poder ponerlo en cualquier superficie metálica sin que se caiga. Una característica muy importante, por ejemplo, si queremos esconderlo en alguna parte de un vehículo. Si quitamos la tapa superior del dispositivo, podemos encontrar la conexión donde debemos poner nuestra tarjeta SIM y la tarjeta micro SL. El localizador tiene una batería de 400 mAh de capacidad, que aproximadamente tardamos 50 minutos una hora en el tiempo de carga. Y que nos proporciona una autonomía de entre 4 y 6 días si hacemos un uso moderado de él. Y en condiciones de stand-by, en el que no le mandemos ningún mensaje, puede llegar hasta los 12 días de autonomía. La verdad que son unos datos muy interesantes y que por lo general son bastante superiores a los de su competencia. Y es una cosa a tener en cuenta. ¿Y para qué podemos usar este localizador? Pues la verdad es que tiene multitud de usos para todo lo que se nos ocurra. Por ejemplo, podemos localizar objetos, como nuestro equipaje cuando estamos de viaje. Que lo llevamos en el tren, lo llevamos en autobús donde no lo tenemos a la vista. Y de esta manera, si alguien se lo lleva, pues podemos tenerlo localizado. También para localizar a nuestros seres queridos. Hay veces que hay gente mayor en las familias que tienen problemas, pues alguna enfermedad tipo Alzheimer. Que, bueno, pues salen a pasear y se pueden perder. Y de esta manera siempre les tenemos localizado. Incluso a través de una llamada podemos saber qué es lo que está ocurriendo en su entorno. Podemos escuchar todo lo que está pasando. También pues para ponerlo en la mochila de los niños cuando se van de excursión lejos del colegio o de casa. De esta manera, si ocurriera algo, pues sabemos dónde pueden estar. También cuando sacamos a pasear nuestras mascotas. Hay veces que nos vamos a hacer paseos largos y nuestra mascota se pierde o se va en la distancia y no sabemos dónde está. Pues de esta manera podemos localizarla mucho más rápidamente que si estamos buscando a la loco por el entorno. Y también podemos usarlo para localizar a nuestros vehículos. En el caso de robo o que se nos haya olvidado como algunas veces, pues donde hemos aparcado el día de ayer. Podemos dejar el dispositivo conectado continuamente a la fuente de alimentación a través del micro USB. De esta manera tenemos una autonomía infinita. ¿Qué es lo que ocurre? Que de esta manera lo tenemos a la vista de los cacos. Un consejo, bueno, pues podemos ponerlo en una parte del coche escondida y con esta fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, donde en la descripción dejo un enlace también para que lo podáis ver. Que pondremos aquí el positivo y el negativo. Permite entrada de entre 6 y 26 voltios y una salida de 5,2 voltios y 3 amperios de corriente. De esta manera podemos esconder nuestro localizador GPS en cualquier parte del vehículo. Y sin riesgo de que los cacos detecten de que tenemos un rastrador puesto. ¿Y cómo funciona este localizador GPS? Bueno, aunque aquí veáis que pone GPS, realmente no es un localizador GPS. Porque no tiene la electrónica para recibir las señales de la constelación de satélite GPS como tienen otros. Lo que utiliza es un algoritmo matemático que sirve para hacer triangulación entre las señales de las antenas móviles que tiene a su alrededor. Es decir, va recibiendo la señal y la potencia de cada una de las antenas móviles y lo que va haciendo es una triangulación. Entonces, en vez de tener un error de 5 o 20 metros, que es lo que podría tener un sistema GPS, va a obtener unos errores mayores en el tema de posicionamiento porque utiliza un sistema distinto. Y por esto es un dispositivo low cost. ¿Por qué? Porque se han ahorrado parte de esa electrónica para abaratar el precio y por contra, pues vamos a tener una menor precisión. ¿Cuánta menor precisión? Pues vamos a poner unos ejemplos. Imaginémonos que estamos en Londres, donde estamos rodeados de antenas de telefonía móvil porque es una ciudad de alta densidad de población y podemos recibir señales de varias antenas de telefonía móvil. Por ejemplo, ahora mismo estaríamos recibiendo la señal de una antena de telefonía móvil. Pero como una antena, el algoritmo no puede resolver en qué zona está, sino lo que estaría resolviendo es el diámetro, ese radio de donde puede estar. Entonces, para mejorar la posición, deberíamos tener una segunda antena, como la que tenemos aquí. Entonces, esa zona de solape es la probabilidad que diría el algoritmo en donde puede estar nuestro GPS. Pero lo ideal es que tuviéramos una tercera. ¿Para qué? Para que la triangulación tenga un error mucho menor. Y entonces, nuestra precisión es mucho mayor. Como veis, la zona de solape de esas tres áreas es donde podría estar localizado nuestro GPS. Así que podríamos decir que en ciudades de alta densidad de población, por ejemplo, en mi caso como Madrid, pues el error puede rondar los 100-150 metros. Estaríamos hablando de que en la posición donde nos esté dando, tendríamos unos 100-150 metros de error. ¿Por qué? Porque tenemos muchas antenas alrededor y podemos hacer esa triangulación. En cambio, si nos vamos a sitios de menor densidad o a zonas de bosque, donde las antenas están más alejadas y no tenemos igual cobertura de más de dos antenas, como es el caso, como veis, pues esa zona de solape de radiación es mucho mayor. Entonces, el error de posicionamiento también va a ser mayor. Y en estos casos podríamos llegar hasta, pues, en torno a 500 metros o un kilómetro de distancia de error. Como veis, pues es un error bastante considerable. Y en el último caso, imaginémonos que estamos en un pueblo perdido de la mano de Dios en donde solamente tenemos cobertura de una de las antenas. Y un poco dependiendo del firmware que tendremos cargados, pues nos puede resolver varias cosas. Varias cosas. Una, que no nos dé las coordenadas GPS porque no tiene forma de calcularlas. Otra, que nos esté dando los datos del lag de esa antena móvil, pues que son los datos, vamos a ver como identificadores de esa celda. Y tercero, que nos dé, pues, una zona de cobertura de esa antena. Es decir, si esa antena radia dos kilómetros de diámetro, pues tendríamos esos dos kilómetros de diámetro de error. Entonces, esos serían los tres tipos de mensaje que nos podría dar. En resumen, si os encontráis en una ciudad de alta densidad de población, donde tenemos muchas antenas móviles, como es este caso, aquí en Madrid, pues el localizador tiene un error de en torno a unos 150 metros, que, bueno, pues puede ser asumible. Pero según nos vamos desplazando a sitios donde hay menos antenas, pues esa triangulación cada vez va a ser peor y el error va a ser mayor. Entonces, si lo que tú quieres es un localizador que tenga mucha precisión, este localizador no es el tuyo. Deberías de irte a un localizador que tuviera GPS y entonces ahí el error podría rondar en torno a 5, 10 metros, 15, en función de, bueno, la cobertura que tenga de los GPS. Pero si lo que quieres es un localizador, pues, para tener de manera orientativa localizado un vehículo o, bueno, una motocicleta o lo que tú quieras, bueno, pues este localizador puede ser interesante. Es decir, si quieres saber si está en un pueblo, si está en la autovía, si quieres saber un poco en qué zona se encuentra, pues te puede servir. Pero si no, deberías irte a un localizador GPS de verdad que, bueno, pues que se ya puede rondar los 25, 30 euros. Por esto, este es un localizador low cost. ¿Por qué? Porque no tiene tanta precisión como el resto de localizadores GPS. Una vez que tiene clara la posición, envía esta información a través de la red móvil. Y hay dos formas de enviar la información a través de la red móvil. La primera es a través de la red de circuitos. Nosotros le hacemos una llamada o le mandamos un SMS y él nos manda un SMS que recibiremos en nuestro teléfono móvil con las coordenadas exactas. Y esto irá bajo demanda. Nosotros le solicitamos y él nos manda la información. Y para esto lo único que necesitamos es una tarifa de voz. No necesitamos más una tarifa de voz que tenga SMS y llamadas. Y después está la otra forma, que es un plus, información adicional a lo que teníamos antes. Que para eso necesitaríamos una tarifa de datos. Con esta tarifa de datos lo que nos permite es enviar de manera programada, pues cada X tiempo o por eventos, si se produce una alarma, un movimiento, pues que envíe la información a una plataforma de seguimiento. Esta plataforma de seguimiento puede ser del propio fabricante o una plataforma genérica que usemos, como por ejemplo Tractar, que dejo aquí un vídeo donde se explica, para que el GPS mande a ese servidor la información. Y luego nosotros, a través de una aplicación o del navegador web, nosotros accedamos y podamos ver el histórico de posiciones de nuestro navegador. Este localizador lo que va a utilizar para mandar sus coordenadas es la red de circuitos únicamente. Es decir, con llamadas o SMS. Le hacemos una llamada y podremos escuchar qué es lo que ocurre en su entorno, porque él nos descolgará esa llamada. O si le mandamos un SMS, recibiremos un SMS con las coordenadas exactas de dónde está en ese instante determinado. Si eres una persona que únicamente quiere saber dónde está el localizador en ese instante de tiempo, pues este es tu dispositivo y por 7€ lo tienes. Si quieres tener un histórico de posiciones o que te dé alarmas por si sale de una determinada zona, es decir, más funcionalidad, este GPS no es el tuyo. Tendrás que irte a otros GPS que pueden costar 15, 20, 25€ para arriba, que tienen muchas más funcionalidades y te puede aportar más información. Pero si únicamente quieres tener localizado en un determinado momento y saber dónde está en ese determinado momento, este es tu GPS. ¿Y cuáles son las funciones o funcionalidades que tenemos en este GPS? Bueno, pues la más básica es la de darnos la posición. Nosotros le enviaremos un SMS con el comando 777 y él automáticamente nos responderá con las coordenadas a través de un enlace. Pinchamos en ese enlace y podremos ver dónde está localizado el dispositivo. Otra es que si nosotros le hacemos una llamada, él nos descolgará la llamada y podemos escuchar a través del micrófono todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y además, si queremos grabar todo ese ruido ambiente o las conversaciones que hay alrededor, le enviamos el comando 555 a través de un SMS y automáticamente todas esas conversaciones se quedarán grabadas en la teléfono de memoria que le hemos insertado para luego poder escucharlo en nuestro ordenador. Adicional, también podemos activarle una alarma sonora que lo que hace es que cuando en su entorno detecta un nivel superior a los 40 dB automáticamente te hace una llamada para que escuches qué es lo que está ocurriendo alrededor. La pega de esto es que 40 dB es muy sensible y no podemos configurar ese nivel, ese umbral de 40 dB. Pero bueno, es una funcionalidad interesante que en algún momento la podemos usar. Y básicamente estas son las principales funcionalidades del dispositivo. Bueno, y ya no me entretengo más y lo que vamos a hacer ahora es configurar el dispositivo. Lo vamos a enlazar con nuestro teléfono móvil y vamos a ir viendo los comandos uno a uno y ver cómo nos responde el localizador en toda la configuración y todas las funcionalidades. Así que venga, vamos a ello. Y antes de nada, lo que debemos de asegurarnos antes de empezar la configuración es que la batería esté cargada al 100% para no tener ningún problema. Y una cosa muy importante es que no tengamos puesto el código PIN en la tarjeta SIM porque en ese caso, aquí en el GPS Tracker, no tenemos ninguna forma de meter el código PIN con lo cual hay que meterle desbloqueado porque si no, nos le va a pedir no se puede poner de ninguna manera y no se va a conectar a la red móvil. Por lo tanto, muy importante quitar el código PIN, si no, no va a funcionar. Y para ello lo podemos hacer metiendo la tarjeta SIM en el móvil y desbloqueándolo desde el propio móvil. Y una vez que esté desbloqueado, ya lo podemos insertar aquí. Una vez que ya tengamos la tarjeta SIM desbloqueada, procedemos a meterla en el GPS Tracker donde veremos que se encenderá un arrojo que indicará que está reiniciándose el dispositivo. Esto durará entre 3 y 5 segundos y una vez que se quite el dispositivo, ya estará funcionando y conectado a la red móvil esperando a que le enviemos SMS o llamadas de teléfono. Una vez que ya está funcionando, metemos la microSD. Esta microSD va a servir para grabar todas las conversaciones que nosotros queramos. Y bueno, pues como una tarjeta de unos 8 GB es más que suficiente. Aproximadamente cada minuto de grabación es un mega. Así que podemos rondar con una capacidad de 140 horas de grabación. Así que con 8 GB es más que de sobra. No compréis ninguna otra tarjeta de mayor capacidad, bueno a no ser que la tengáis. Pero en principio con eso es suficiente y no se necesita ninguna tarjeta de ultra alta velocidad ya que el ancho de banda con el que vamos a grabar es muy pequeño. Una vez que tengamos estas 3 cosas, el 100% de la batería, desbloqueada la tarjeta SIM y la microSD insertada, ya podemos empezar a configurar nuestro dispositivo. Y el primer comando que tenemos que meter y enviar a través de un SMS al número de teléfono de la tarjeta SIM del localizador es el 000. Con este comando lo que vamos a conseguir es enlazar nuestro teléfono móvil personal con el localizador. Que reciba un SMS o una llamada de este teléfono principal, el localizador le hará caso. Si lo recibe de otro no le hará ningún caso. Entonces es la forma de que tenemos de enlazar con el localizador. Vemos que hemos recibido el SET y el número de teléfono con el que está enlazado. Ya lo tenemos configurado, es así de fácil. Simplemente es parear los dos dispositivos. Y ahora una vez que empecemos a enviar los siguientes comandos que vamos a ver, pues va a recibir esos mensajes. Y si se los envía a otro teléfono no va a recibir nada porque no están pareados entre sí. Entonces ya podemos usar nuestro localizador sin ningún problema. ¿Habéis visto que es fácil? Bueno, vamos a seguir viendo el resto de comandos. ¿Cuál es el comando que más nos interesa? Bueno, pues a ver dónde está localizado nuestro dispositivo GPS. Entonces para ello lo que vamos a hacer es meter el comando 777 a través de un SMS. Igual que antes. Le enviamos 777 y esperamos a recibir esa localización. Lo que va a ocurrir es que vamos a recibir un SMS del localizador con las coordenadas en donde se encuentra. Entonces nos va a llevar a un mapa, que es del propio fabricante, en donde vamos a poder ver las coordenadas. Y también vamos a poder ver el nivel de batería que tenemos. En este caso es un 95%. Si pinchamos en el enlace nos va a llevar a un mapa, que está en la página gps958.com, donde vamos a poder ver las coordenadas. Vemos que nos acaba de saltar a un entorno que no suele ser habitual, como puede ser Google Maps o Maps de Apple. Si no nos ha saltado a Baldu, que es un entorno de mapa que está en chino. Aunque los datos, como podéis ver, nos lo da tanto en castellano como en chino. Bueno, ¿opciones que tenemos? Bueno, pues en el SMS que hemos recibido, si copiamos estas coordenadas, copiamos y nos vamos a Google Maps. Podemos meter esas coordenadas en Google Maps y, bueno, pues estamos en un entorno que es más conocido. Pegamos, metemos las coordenadas y ya estamos en un entorno que es mucho más conocido. Le damos a buscar y automáticamente nos va a posicionar, como podéis ver aquí. Y si le damos ya podemos llegar de la zona en la que estemos. Y ahora lo que vamos a realizar es una llamada de teléfono para que así, de esa manera, automáticamente nos descuelgue el localizador y podamos escuchar lo que tenemos en el entorno. Así que vamos a realizar la llamada, ponemos el altavoz y automáticamente va a solucionar un tono y nos va a coger la llamada. Como veis, se produce este eco, bueno, porque está solapando el sonido, vamos a quitarlo. Y esta sería la forma de escuchar lo que ocurre en el entorno. A continuación, vamos a ver el comando 888, que es el que nos va a dar el estado de nuestro localizador. Nos va a decir qué funcionalidades están habilitadas, qué nivel de batería y cómo está la capacidad de la tarjeta de memoria. Como veis, no hay ninguna funcionalidad activada, la batería la tenemos al 83% de carga y la tarjeta de memoria tiene 13,1 GB libres. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente comando. El siguiente comando va a servir para guardar las conversaciones que están ocurriendo en ese momento en el entorno en la tarjeta de memoria, para posteriormente poder escucharlas en el ordenador. Entonces, para ello lo que vamos a mandar es el comando 555 y automáticamente nos va a mandar un SMS diciéndonos que ya ha empezado la grabación. Aproximadamente, el formato que estamos recibiendo es el del 3GPP, una llamada de teléfono. Y con esa codificación lo que nos va a grabar es aproximadamente 1 MB por cada minuto hablado. Entonces, bueno, pues dependiendo del tamaño de la memoria podemos tener hasta 140 horas, en el caso, por ejemplo, de una tarjeta de 8 GB. Ahora mismo ya ha empezado la grabación, hemos recibido eso y nos va a grabar en la tarjeta de memoria una serie de carpetas que vamos a ver y nos lo va a grabar en formato .ARM. Que luego, pues podemos visualizarlo con el VLC, por ejemplo, o con otro reproductor. Si queremos parar la grabación, mandaremos el comando 444. Este comando nos permite parar cualquier acción que esté realizando el GPS tracker o incluso deshabilitar las funcionalidades que estén habilitadas. Entonces, vemos que ya hemos recibido el mensaje de que ya se han parado todas las actividades que está realizando el localizador. Con el comando 666 y en el momento en el que se produzca un ruido mayor a 40 dB nos va a realizar una llamada de teléfono para poder escuchar todo lo que está ocurriendo en el entorno. Así que vamos a probarlo. Y vemos que ya se ha activado la monitorización del ruido. Nos ha mandado el SMS. Entonces, ahora cuando detecte que hemos sobrepasado esos 40 dB nos realizará esta llamada que estamos viendo. Y si le damos a coger, estaremos escuchando el entorno. Como veis, se está solapando el sonido. Bueno, en este caso no se solapa porque el altador no está puesto. Pero ponemos el altador. Y eso es que ya estamos recibiendo el sonido que está dando el GPS tracker. Colgamos la llamada. Y si no queremos que continuamente, por este nivel de voz, nos esté haciendo llamadas continuamente, nos volverá a llamar, como veis. Pues lo que hacemos es mandar el comando 444 para cancelar esta tarea. Es una funcionalidad que puede ser interesante dependiendo en qué momento queramos utilizarla. Como veis, ya se han cancelado todas las tareas que están habilitadas. Entonces, bueno, pues dependiendo en qué momento puede ser interesante tener esta funcionalidad activada. Otros comandos interesantes, por ejemplo, puede ser el de formatear la tarjeta de memoria. Imaginémonos que la tenemos llena o simplemente que la información que tenemos ahí ya no nos interesa. Pues únicamente con mandar el comando 445 nos valdría. Enviamos 445. Y ya nos ha dicho que la eliminación de los datos, el formateo, está correcto. Y ya estaría formateada. En el caso de que el GPS se nos hubiese quedado tonto, tenemos una opción de mandarle un comando para que se reinicie. En este caso sería el 999. Le enviamos 999. Y automáticamente nos vamos a recibir un mensaje en el que nos dice que en el próximo minuto se va a producir el reinicio. Como veis, ahora acabamos de recibir. Dentro de un minuto se reiniciará el equipo. Y de esta manera, bueno, pues si se nos ha quedado colgado o ha ocurrido algo, pues podemos intentar reiniciar el equipo para que vuelva a funcionar desde el comienzo. Y bueno, pues esperaremos un minuto y se habrá reiniciado. Otro comando que por curiosidad, si le queremos tener, no es importante, pero si le queremos tener por curiosidad es saber el email de nuestro localizador. Por si, bueno, pues en algún momento lo necesitamos por temas legales, si queremos poner una denuncia para que hagan un seguimiento de él de alguna manera. Por ejemplo, si nos han robado el coche, nos han robado una maleta y queremos que la policía haga un seguimiento, necesitan saber el email del dispositivo. Pues de esta manera le tenemos. Entonces sería mandar el comando en un sms que ponga email, todo en minúsculas, con una almohadilla detrás. Y automáticamente el rastreador nos manda nuestro email y así le tenemos localizado. Este es el nombre de nuestro equipo. Otro comando interesante es intentar volver a los comandos de fábrica. En principio esto nos sirve, por ejemplo, si queremos volver todos los parámetros a cero de los parámetros de fábrica. O si, por ejemplo, queremos enlazarle con otro dispositivo, pues lo pasamos a fábrica y lo volvemos a enlazar. Volvemos a mandar ese comando 000 con el nuevo número de teléfono de Moody. Entonces para ello lo que tenemos que enviar es un asterisco, almohadilla, asterisco, almohadilla, asterisco, almohadilla. Y como veis ya hemos recibido este sms en el que nos dice que dentro de un minuto volverá a los parámetros de fábrica. Y hasta aquí los comandos que podemos enviar a este localizador que la verdad que está bastante interesante. Decidid por vosotros mismos cualquier comentario o duda ponerla abajo en los comentarios. Y de todas formas abajo en la descripción he dejado un enlace a una página donde están listados todos estos comandos, donde está explicado y bueno pues de una manera más tranquila podéis entrar, verlo y bueno pues cualquier duda lo dicho. Dejad vuestros comentarios abajo y bueno espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego. Gracias por ver el vídeo.